Este es el portal de SysCorner, aquí ya como estoy mostrando en mi pantalla, es la plataforma de inicio. Aquí manejamos lo que son diferentes banners en donde viene la información más importante del portal y donde los clientes van a poder navegar a través del sitio y encontrar todo más fácil. De igual forma van a venir las diferentes arquitecturas que nosotros manejamos dentro del sitio. Como pueden observar, pues aquí se muestran las diferentes arquitecturas que nosotros tenemos y de igual forma en la parte superior. Vamos a tener mucha información de diferentes promociones. Como ahorita tenemos este tema súper importante de lo que viene siendo el COVID y la pandemia, pues bueno, les colocamos ya también la parte de Cisco WebEx para que los clientes también puedan ingresar más fácil a toda la información que nosotros manejamos de estas súper herramientas que nos han estado apoyando durante estos tiempos difíciles. Vamos a manejar apartados en donde los clientes puedan ver los productos que nosotros manejamos en promociones. Ya sean algunos productos de la semana, como bien lo están observando en este momento. Aquí manejamos un 10-10. Tenemos ahí alguna promoción específica para esos productos y de hecho, bueno, lo indica en cada uno de los diferentes promo button que nosotros manejamos aquí. También tenemos la parte de nuestros productos top porque teníamos muchísimos comentarios en donde los clientes nos preguntaban a esta parte como de cuál eran los productos de mayor rotación en la parte de Cisco. Entonces, aquí lo que realizamos es tomar todos esos comentarios que ustedes nos realizaron y los colocamos en un solo apartado para que ustedes con un solo clic, como lo mencionaba en un principio, tengan esta información al alcance de sus manos. Y como un plus adicional, también les colocamos la parte de remates. Aquí es en donde nosotros colocamos todos nuestros productos top que están de remate, que tienen alguna promoción agresiva dentro de los productos. Y de igual forma, ustedes pueden ganar ya sea algún cupón o algún premio. Y también hasta abajo, bueno, pues viene la información de los legales, así como los contactos para que ustedes puedan cambiar los premios a los cuales están siendo acreedores. En la parte del inicio del portal, hasta abajo estamos promocionando lo que es nuestro juego que tenemos. El juego se llama la Capital Cisco. Aquí de lo que se trata es de ir reconstruyendo una pequeña ciudad que te va apareciendo en colores grises. En donde te van haciendo preguntas de los distintos productos que tú puedes utilizar, dependiendo de la problemática que se tenga. Digamos, si es algún hospital que tiene fallas en redes o que necesita que avancen o que tengan mayor velocidad sus terminales o de venta. Pues aquí el mismo juego te va explicando cuáles son los productos que tú deberías de estar colocando ahí siempre de la marca Cisco para que te pueda estar funcionando mejor esa parte del hospital o de cualquier otro tipo de negocio de los que te van apareciendo en el juego. Entonces realmente se me hace que es un juego muy interesante que les sugiero que visiten. Por eso no le di clic en iniciar el juego para que les entre un poquito la curiosidad y puedan ingresar al portal y bueno, checar esta parte de los jueguitos que también manejamos. Posteriormente, bueno, lo que ya les había comentado, que es este, pues la parte de las diferentes arquitecturas que nosotros tenemos, que al darle un clic ya nos va a aparecer información específica que nos han estado solicitando en donde ustedes pueden estar revisando todos estos datos para que les sea más fácil entender las diferentes arquitecturas. Y bien, este, pues puedan estar certificando. Tenemos otro de nuestros apartados importantes que es de los más recurrentes, este, también porque es el tema de promociones. Aquí se van a, se van a unificar todas las promos que nosotros manejamos actualmente o de igual forma nosotros las podemos segmentar dependiendo o de acorde el, el, este, la arquitectura de la cual nosotros requiramos realizar, este, alguna compra. De igual forma, manejamos un espacio que son herramientas de ventas, que es la parte que identificamos que a nuestros clientes en ocasiones les, les, este, costaba trabajo encontrar mucho. Lo que viene siendo el Ingram Commit Plus, de igual forma el Marketplace que, que manejamos actualmente y IAM Connect. Entonces, ya nada más aquí, este, con el simple hecho de seleccionar la, la herramienta de ventas que nosotros necesitemos, en automático nos va a mandar a, a ese apartado en donde nosotros ya vamos a poder, este, definir más información de la, de la parte que nosotros estamos buscando. Ingresen a, a este apartado del, del sitio para que ustedes puedan interactuar con las diferentes herramientas de, de ventas que tenemos actualmente y bueno, puedan hacer, ser, este, los primeros en, en revisar este tipo de, de secciones. Bien, ahora nos vamos a la parte de eventos y entrenamientos, porque aquí realmente nosotros colocamos toda la información de las futuras, eh, certificaciones, capacitaciones, eventos presenciales, Webex, que vamos a tener, este, en el transcurso del día o en los siguientes, este, días. Y bueno, también aquí tienen la facilidad, los clientes, de inscribirse a esta parte de, de los eventos. Lo pueden ustedes filtrar, ya sea por día, por mes, por fecha. Aquí ustedes pueden jugar con esta, con toda esta información, sin ningún, este, sin ningún inconveniente. Posteriormente, nos vamos a la, a la opción de, de contactos. Aquí es en donde viene la información de, de todos los que formamos esta parte de Cisco. Y de igual forma, vienen sus teléfonos directos y sus extensiones. Al igual que sus correos electrónicos. Ya solamente con, con dar un clic en cualquiera de, de los apartados que dicen, contáctame. Ustedes en automático, bueno, se les va a generar este correo. Y le va a llegar a, a este, a la persona que ustedes deseen contactar. Ya que muchas veces les es un poquito difícil localizar esta información en, en nuestro portal de, de Ingram Micro. Bueno, pues aquí ya van a tener como esta información detallada. De igual forma, viene un, un previo de, del, del, del puesto que maneja cada uno de, de los que integramos este equipo. Y con todo gusto por este medio, bueno, pues nos pueden, nos pueden contactar. Y por último, colocamos un apartado en donde ustedes nos pueden dejar sus, sus comentarios. Es una comunidad que nosotros estamos, este, generando. Para que ustedes, dentro de esta parte, este, puedan dejar todos los comentarios que ustedes requieran hacernos sobre el sitio. O sobre el servicio, sobre cualquier otro tipo de, de información o de cosas. Este, es por eso que nosotros estamos generando este espacio para ustedes. Porque realmente son lo más importante para nosotros. Y nos gustaría escucharlos de qué les parece la parte de las herramientas que Cisco está trabajando para todos ustedes. Entonces, esta es la parte del sitio Cisco Runner en donde los invito a formar parte de esta comunidad y les agradezco mucho por su tiempo y por el espacio. Gracias.